De regreso en este 4 de febrero, ¿ustedes sabían que es el Día Mundial en contra, o por la lucha en contra del cáncer? Sí, hoy. Alguien me escribió, antes de que entramos en detalle del cáncer, una diputada amiga que quiero mucho, Silvia García, me dijo, mira, el ingeniero se buscó hasta problemas por apoyar a Hugo Veras, él sí le dio apoyo. ¿Miguel Vargas? Sí, sí le dio respaldo, la diferencia pueden ser otras, no fue el respaldo, me hago eco porque creo en Silvia, ¿no? Hugo dijo que en la política hay cosas que se ven y cosas que no se ven, él deberá decir entonces. Sí, más claro. A veces ni siquiera pueden decirlo todo porque queman las barcas y los políticos tienen una especie de pacto, que tienen un manto entre ellos de impunidad, de condescendencia. Y hasta de silencio, ¿no? Ahora la que quedó mal fue la vicealcaldesa. Muy mal porque hizo una declaración sin tener fundamento. Pobre jovencita que se puso a declarar que eso era falso. Que era falso. Bueno, porque ella es una muchacha muy joven y tal vez se dejó rodeada de la inmadurez, pero es una muchachita hasta que promete, no tiene futuro, tiene talento. No sé qué pasará con ella ahora, no está en la boleta. No va a estar. Queda donde quedan los 37 regidores. En la nada, en el limbo, nada. Así mismo, en el limbo. Bueno, Rosa hablaba del cáncer. Sí, en el país no sabía que han construido una especie de registro desde el año pasado, noviembre, me parece que fue inaugurado, para hacer levantamiento con respecto a las personas que tienen cáncer, que padecen de cáncer. Los registros hasta el momento aseguran que en los últimos tres años en República Dominicana, alrededor de 15 mil personas han tenido esta enfermedad. Bastante, ¿no? Mucha. Muy elevado. Mucha gente. En una enfermedad, señores, que el costo acaba no solo con el paciente, sino con la familia. Los arruina por completo. Los arruina, ¿no? Dios libre que en su familia haya un caso de cáncer. Es que arruina económica, emocional, psicológicamente a la gente, ¿no? Y hay que decir que hemos avanzado en ese sentido, Andrés, porque hoy hay más disposición de terapia. Y hay muchos aparatos, mucha tecnología en el país. Hay tecnología, hay avance, hay esperanza. Y seguimos con las debilidades a nivel de salud pública, porque es considerada una enfermedad catastrófica. Y el tope, me parece que son 500 mil pesos al año, ¿no? A un millón al año. Más adelante, en la segunda hora, vamos a estar orientándoles con respecto a este tema del día mundial contra el cáncer. Finalmente, con respecto a este tema del día mundial contra el cáncer. Finalmente, con respecto a este tema del día mundial contra el cáncer. Finalmente, con respecto a este tema del día mundial contra el cáncer. Finalmente, con respecto a este tema del día mundial contra el cáncer. Finalmente, con respecto a este tema del día mundial contra el cáncer.